Vamos chicas, venga Oiga, no, solo adultos Pero que sean adultos Que sean adultos Que sean mayores de edad ¿Quién? ¿Es mayor de edad? ¿Es mayor de edad? Venga Los chicos o las chicas Oiga, anímense Vamos a estar regalando un colpelito Venga, venga, ¿es mayor de edad? ¿Es mayor de edad? Ah, cha Venga, venga, venga usted Venga usted Venga usted Venga usted Bien, oiga, ¿nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? Oiga Por un colpelito Oiga, los caballeros allá Venga Venga a participar ¿Nadie más? Eso Muy bien ¿Qué dice? ¿Qué van a ganar? ¿Qué van a ganar? Ok, a ver ¿Hay una mujer por ahí? ¿Sí? Una Oiga, una mujer que la dé al reto a ella Una mujer, una mujer Una mujer ¡Estoy diciendo mujer! ¡Estoy diciendo mujer! ¡Perfecto! A ver, venga para acá Venga para acá Venga para acá Ah, no Venga más acá Que ese es el área de los chiquitines Modelos, por favor Un pasito para allá Oiga, me voy a participar también Eso Eso Bien Nos hacemos más a trocito Más a trocito Más a trocito Ok DJ Llévatela por favor Gracias Bien Bien Ahora ¿En qué consiste? Igual que los niños El primero que toque Pasa la siguiente rata Bien Solamente herida ¿Ok? Solamente herida ¿Será? No 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 Solamente herida En la final se va a seguir y vuelta Bien Entonces ¿Cuál es su nombre mi amigo? Ray 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 ¿De dónde es? Tito ¿Dónde está la huella para Brian? Eso ¿Cuál es su nombre? Brian Brian Brian, ¿de dónde es usted? Al oriental ¿Dónde está la huella para Brian? Oye, Brian, ¿cuál vino? A una tía ¿Dónde está la tía? Se fueron Se fueron Bien ¿Cuál es su nombre? Alex Alex ¿De dónde viene Alex? Al pronto ¿Dónde está la huella para Alex? Ya, pero Alex que te me agarra ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Juan Carlos ¿De dónde viene Juan Carlos? Juan Carlos ¿Dónde está la huella para Juan Carlos? Ay, no quiere más a Juan Carlos Me compro ¿Cuál es su nombre? Kevin Kevin ¿De dónde viene Kevin? Lecita ¿Dónde está la huella para Kevin? Bueno Espera, que me hacía relajo de ahí Yo sí quería participar No, no ¿Cuál es su nombre? Santi Santi ¿De dónde viene Santi? Estados Unidos Ay, ¿cuál es la huella para Santi? Oiga, ¿por qué no gritan? ¡Santi! Bien ¿Cuál es su nombre? Javier Javier ¿De dónde viene Javier? Javier ¿Dónde está la huella para Javier? Ok ¿Cuál es su nombre? Vietro Vietro ¿De dónde? Javier Javier Bien ¿Cuál es su nombre? Jenny Jenny ¿De dónde? Javier Javier Bien Muy bien ¿Cuál es su nombre? Cecilia Cecilia ¿De dónde? Javier Muy bien Entonces ¿Ya les desprime? ¿Ya les desprime? ¿De qué meten? Ok Solamente Ida Bien ¿Estamos con las mujeres? No Venga dama Venga Venga Vamos con las mujeres La primera que toque Gana Ok Muy bien A la cuarta de tres ¿Cuál es su nombre? Cecilia ¿Y el suyo? Entonces la huella para Jenny La huella para Cecilia A la cuarta de tres A la una A la dos Llega 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 ¡Apáyanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cecilia! ¡Vamos Jenny! ¡Ciéntanse a las simpanas! ¡Vamos! 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 ¡Cecilia! ¡Vamos! ¡Cecilia! Ya estamos en la tránsula de Supremio Ahora sí Venga 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 Y Y usted Venga 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 Juan Carlos ¿Y el suyo? Jefferson Todo esto la huella para Jefferson Chao Chao El que pierde Chao Todo esto la huella para Juan Carlos Ahora cuatro de tres Ahora una Ahora dos Yes ¡Bien! Vamos Juan Carlos Vamos Tiene a cinco mujeres venga usted muy bien esto ven, nos atamos un poquito por allá no me atrevo si, pierdo las 5 ¿cuál es su nombre? Ray, y el suyo? Alex esta la voy a para Ray la voy a para Alex Ales Ales está riendo porque se pierda Aca a la licha ¿Está en qué le dicen a Ales? Sí, lo dicen porque le llamo Bien, a la cuarta de tres A la una A la dos Y a dos Tres Vamos, tres 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 Oiga Oiga, yo no voy a Ray Y ya está que yo no te voy No, no le van a hacer nada a Ales Oiga, déjenlo quieto Bien, venga Ray para acá Nos vamos con usted Venga usted Y usted Bien, ¿cuál es su nombre? Kevin Y el suyo? Brian Brian A la cuarta de tres El primero que toque Va a ser la siguiente etapa A la una A las dos Y a las Tres Vamos 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 Y Va a ser la siguiente etapa Muy bien Venga para acá Perfecto, nos vamos con ustedes dos Venga 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 para acá Venga usted ¿Puede su nombre? Javier Y el suyo? Santi Oiga, apoyen a Santi Pero si no están por ahí a esa Santi No lo apoyan Este está sumido Vaya Eso Venga Javier Y Santi Bien Tres La audiam para Javier Ah, pero ¿qué dices? Javier La audiam para Santi A la cuarta de tres, a la una, a la dos y a la tres. A la cuarta de tres, a la dos y a la dos y a la tres. A la cuarta de tres, a la dos y a la tres. A la cuarta de tres, a la dos y a la tres. A la cuarta de tres, a la dos y a la tres. A la tres, a la dos y a la tres. A la tres, a la dos y a la tres. A la tres, a la tres. A la tres, a la tres, a la tres, a la tres. A la tres, a la tres, a la tres y a la tres. A la cuarta de tres, a la dos y a la tres. A la tres, a la tres. A la tres, a la tres, a la tres. A la tres, a la tres, a la tres. A la tres, a la tres, a la tres. A la tres, a la tres.